La Fundación Amigos de Ruchido Será un gran campeón, nuestra presentación Los amigos de contigo, iré en mi novenaje Al pitcher más ganador Se llama Feliz Hernández, nuestro flamanteza y yo Y cada vez que la lanzan siempre, será un gran campeón Nos llama bola de humo, a nuestro Feliz Hernández Que cada vez que la lanzan como él, no hay ninguno El primer juego perfecto, que lanza un venezolano Orgullo de esta tierra, ejemplo de ciudadano Nuestra Fundación Amigos de Ruchido Quiero iré en mi novenaje, el pitcher más ganador Se llama Feliz Hernández, nuestro flamanteza y yo Y cada vez que la lanzan siempre, será un gran campeón Nuestra presentación, los amigos de Ruchido Iré en mi novenaje, el pitcher más ganador El rey, su majestad, nuestro Feliz Hernández Y cada vez que la lanzan siempre, será un gran campeón Su madre todos los días, lo llevaba que entrenara Mientras su padre buscando sustento, él se encontraba Venezuela agradecida por darnos este campeón Que viva Feliz Hernández, nuestro flamanteza y yo Nuestra Fundación Amigos de Ruchido Quiero iré en mi novenaje, el pitcher más ganador Se llama Feliz Hernández, nuestro flamanteza y yo Y cada vez que la lanzan siempre, será un gran campeón Nuestra Fundación Amigos de Ruchido Quiero iré en mi novenaje, el pitcher más ganador Se llama Feliz Hernández, nuestro flamanteza y yo Y cada vez que la lanzan siempre, será un gran campeón Noveno episodio, momento de emoción, momento de mucha expectativa Feliz Hernández, a tan solo un año de lograrlo Cierro, Ligue, Pernón, Mola, Pumatrime El envío, el Dray Cancelo, el tercero Feliz Hernández lo logró, juego perfecto Feliz Hernández, nuestro flamanteza y serpente Se convierte en el número 23 de lanzar Un juego perfecto en las grandes vías Feliz Hernández, número uno Lanza la bola como ninguno Feliz Hernández, número uno Se lanza por aquí, se lanza por allá Y pancha a tus generos Feliz Hernández, número uno Quedaste ponchao Juego perfecto Feliz Hernández, número uno A Nacho, Roberto, ¿qué pasó?